i ah nada que empecemos a decir cosas que se empieza a grabar para que también Ya tu sabes Es que ¿ şekilde yo tio? Voy a poner este Yo si es que tengo 1000 pavos A ver quien gana ala pedazo de jugo que tienes tu compañero el tuyo no corre ni nada cabrero vamos el mio hace drift cállate esto ocurre muchas veces ahí te queda ay esta bien pasando que cabrero es que hijo de puta como corre tu coche tío vamos es que el tuyo cabrón el tuyo no derrapa yo no freno no quiero pero es que el tuyo no derrapa cabrón no se choca si pero acelera vamos hijo de puta hijo de puta tío venga ya cerdo pero mira si vas cogiendo las curvas rosando tío y tu vas chocando jodete 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 bueno mire mire eso si que es la especial del toro vamos ya yo pierdo un montón de tiempo en los derrapes tío Mira El tuyo es que sigue recto tío, aunque se choque Mira, mira Madre mía tío, parece un monster truck Tío, Rafa das miedo, lo sabes, ¿no? Es que siento que me viene un tono tío Muuu Hijo Amo Hala, tres o seis vueltas Voy pa allá Mierda, me he hecho que he comprado una goma de estas Ya no me coges Ya no me coges Puta Vamos Joder Vamos joder Me vas a coger Yo lo sé Mira, Rafa ¿Por qué cada vez que estás concentrado te callas, tío? Chacho, hablo, mamón Estás ahí tú concentrado en alcanzarme Hombre, el día que hay atrás Vamos Mi coche es mejor que el tuyo Vamos a ver, vamos a ver Tú alcánzame que verás lo que te pasa Ya verás Vamos Me vas a ganar porque me has hecho la perdiada el burbote, ¿no? Ya te estás rindiendo, ¿no? Vamos, vamos Vamos por la vuelta 5 todavía y son 6 Mira, ya estamos en la vuelta 6 Y mira dónde me tienes ya No, pero es que me ganas porque con tu coche es de drift y el mío es de aceleración solo Claro, pero es que el mío pierde un montón de las curvas porque el coche se va y no recupera, se queda escarabando Tiene poca tracción el coche este Mira, mira dónde me tienes, mira dónde me tienes Dios que me choco, no hace falta ni... Yo es que voy derrapando todo el rato, tío No, yo también Nada, tío, otra vez la mierda a la joven Alá, tus 500 pavos son míos Ah, no, sí tengo 52 mil Madre mía, el coche que te has cogido, tío Tenía el fénix Guau, con el fénix sí que derrapa Guau, con el fénix sí que derrapa Da yo, con el fénix sí que follow La tía es el fénix sí que arde